¡Suscríbete! Juan capítulo 9 Juan capítulo 9 Vamos rápido A unos versos allí 35 Verso 9 Capítulo 9 verso 35 Dice O yo Jesús Que le habían expulsado Y hallándole le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él Y dijo ¿Quién es Señor Para que crea en él? Le dijo Jesús Pues le has visto Y el que habla contigo Él es Y le dijo Creo Señor Y le adoró Dijo Jesús Para juicio He venido yo A este mundo Para que los que no ven Vean Y los que no ven Sean cegados Entonces Algunos de los fariseos Que estaban con él Al oír esto Le dijeron ¿Acaso nosotros Somos también ciegos? Jesús le respondió Si fuerais ciegos No tendríais pecado Pero ahora Porque decís Vemos Vuestro pecado Y permanece Venga Versos 24 y 25 1, 2 y 3 Dice Entonces Volvieron a llamar Al hombre Que había sido Ciego Y le dijeron Da gloria a Dios Nosotros sabemos Que ese hombre Es pecador Fuerte el verso 25 1, 2 y 3 Entonces Él respondió Y dijo Si es pecador No lo sé Una cosa sé Que habiendo yo Sido ciego Ahora Veo Aleluya Vamos grite conmigo Una cosa yo sé Que yo era ciego Y ahora Veo Padre gracias Te damos Háblanos en el nombre De Jesús Tome su lugar Por favor Yo les comencé Hablando a ustedes Antes del verano Sobre las siete señales Que nuestro Señor Jesús Manifiesta en el Evangelio De Juan Y hemos hablado ya De cinco señales Previamente Vimos que la primera Señal de Jesús En el Evangelio De Juan Fue cuando Él cambia El agua en vino Vimos que La segunda Señal de Jesús Es cuando Él a la distancia De 35 kilómetros A través de la palabra Sana Al hijo de un noble Vimos la tercera Señal de Jesús Cuando Él Sana al paralítico De Betesda Vimos la cuarta Señal Cuando Él Alimenta Con cinco panes Y dos peces A cinco mil hombres Sin contar Niños y mujeres Vimos la quinta Vimos la quinta señal Cuando Jesús En medio de la tormenta Él puede caminar Encima de las aguas Y encima de las tormentas Porque donde otros Se hunden Nosotros podemos nadar Y donde otros Se ahogan Nosotros podemos Caminar Porque nosotros Poseemos otro espíritu Y otra genética No una genética Donde nosotros Nos sometemos A las leyes De este mundo Sino que Poseemos un ADN Y un espíritu Donde las leyes Naturales Se tienen que someter A los hijos de Dios Y esta es la sexta Señal del Evangelio De Juan Yo les dije a ustedes Y les he enseñado Previamente Que una señal No solamente Es un milagro Juan no le llama Milagro Juan le llama Señales Porque cada milagro Que Jesús hace Aquí en el Evangelio De Juan Es un señalamiento De algo Y las señales Existen Para dar dirección Y hacia donde Te dirigen Las señales Toda señal Te dirige A Jesús El centro De todo La fuente De todo El fundamento De todas las cosas Porque no queremos Otra cosa Que no sea Jesús Le dije Que no queremos Otra cosa Que no sea Jesús Eso es lo que Marca toda la diferencia Y aquí tenemos La sexta señal Cuando Jesús En este capítulo Le va a dedicar Un capítulo A la sanidad De un ciego Pero que nació ciego Él es ciego De nacimiento Y por eso Yo quiero ministrarte Brevemente hoy Sobre métodos informales Y señales Y señales sobrenaturales Porque usted Tiene un Dios Que muchas veces Puede ser Muy informal Es un Dios Que va a romper Tus estructuras Es un Dios Que a veces Va a pasar por alto Tu punto uno Tu punto dos Y tu punto tres Es un Dios Que no va a respetar Tu esquema Porque Él tiene Su propia agenda Él no va a respetar Tu agenda Porque Él tiene Su plan Y Él no va a honrar Tu plan Porque Él posee Su propósito Y cuando Dios Va a ser una señal Dios nunca te va A preguntar a ti Si te gusta o no Los métodos de Jesús Puede que sean informales Pero lo que uno Se tiene que enfocar Es son los resultados Sobrenaturales Por eso usted Tiene que aprender Y tiene que conocer Al Dios Que nosotros servimos Porque es un Dios Que muchas veces Va a ir por caminos Inesperados Va a hacer cosas Distintas Va a romper Tu forma de pensar O tu perspectiva Que tú posees Pero lo más importante No es que usted Se enfoque en el método Lo más importante Es que usted Se enfoque en el Dios Que tiene resultados Que funcionan Por eso declare conmigo No me importan Los métodos de Jesús Lo que me importa Son los milagros De mi Señor Jesús Y por eso aquí Es muy importante Que usted entienda Por qué en el capítulo 9 Jesús sana un ciego Si usted lee un día Bien atentamente Juan capítulo 8 Usted se da cuenta Que ya Jesús Viene tratando Una situación De mucha ceguera En el pueblo de Israel La gran lección Del capítulo 9 Del evangelio De Juan Es que hay una cierta Ceguera Que se sana fácil Pero hay otras cegueras Que toman mucho tiempo Y que nosotros Pensaríamos Que la peor De todas las cegueras Es la física Pero usted va a descubrir Que muchas veces La más fuerte Y la más terrible De todas las cegueras Que un hombre puede tener Es justamente La ceguera espiritual No hay peor ciego No hay peor ciego Como aquel Que teniendo vista No pueda ver Y por eso hoy Dios te ha traído A este lugar Porque Dios Te quiere liberar Dios quiere quitar Tus velos Van a caer Escamas de tus ojos Van a caer Las cegueras En tu vida Para que tú Comiences a ver Todo lo que Dios Ya tiene preparado Para ti Porque hay muchas cosas Que usted está pidiendo Pero ya son tuyas Pero no las ves Usted vive rogando Por cosas Que ya son tu herencia Pero no las ves Y una persona Que recibió Y que no lo ve No lo puede disfrutar Por eso usted Tiene que saber hoy Que cuando se rompe La ceguera En tu vida Usted va a descubrir Que cosas Por las que ha estado Orando por años Por décadas Cuando Dios Cuando Dios te abre Los ojos Como le pasó Agar Cuando se va De la casa De Abraham Y de Sara Y se va Con Ismael Y ella se comienza A morir De sed Y ella clama A Dios Y la Biblia dice No dice Que le dio agua La Biblia La Biblia no dice Que Dios le dio Un pozo de agua La Biblia dice Que Dios le abrió Los ojos Para ver el pozo De agua Que estaba al lado De ella Se estaba muriendo De sed Al lado De un pozo De agua Y no lo veía Y muchos de ustedes Están muriendo Al lado De su milagro Y no se dan cuenta Que lo que están pidiendo Ya Te fue dado En el nombre De Jesús Por eso La ceguera Es algo Sumamente severo No sé si vamos A alcanzar A desarrollar Toda esta palabra Pero déjeme Hablarte algunos Puntos importantes Porque yo he descubierto Que hay Ocho tipos De ceguera La primera ceguera Es la física Es terrible Pero no es la más terrible Pero hay otra ceguera La ceguera espiritual En Isaías 29.10 Se nos habla De esta ceguera Cuando Dios dice Que le cerró Los ojos A los profetas Para que no pudieran Ver y no pudieran leer Pero hay una tercera ceguera La ceguera De la ignorancia O sea De las 4.6 Dice Que mi pueblo Este es voz 14 En la traducción NBB Dice El necio Está ciego La necedad Es una ceguera Conoce gente Que comete Siempre el mismo error Siempre andan En el mismo Tipo Tóxica Y se meten En una nueva Tóxica En estos años Pastoreando Me ha tocado Ver mujeres Salieron de una relación Donde el hombre Les pegaba Para meterse En una nueva relación Donde otro hombre Les pegaba Salieron de la relación Donde el hombre Era alcohólico Para meterse En una relación Donde el hombre Es drogadicto Y hay gente Que está en estos ciclos De errores De fracasos De malas decisiones ¿Por qué? Porque eso es necedad Y como dice la Biblia El necio Es ciego Pero hoy El Señor Quiere quitar Esa ceguera Dios no quiere Que usted ande Tomando malas decisiones Siempre escoge El mal amigo El trabajo equivocado Siempre está En el lugar equivocado A la hora equivocada Pero Dios te va a hacer Como Salomón Dios te va a hacer Un hombre sabio Para tomar buenas decisiones En la vida Pero hay una quinta Ceguera Que es la ceguera Que yo le llamo La de la carnalidad El hombre dominado Por los sentimientos El hombre que es Dominado por Su concupiscencia Sus instintos Internos O sus impulsos Carnales Primera de Corintios 2.14 Dice la Biblia Que el hombre carnal No disierne No ve las cosas Del espíritu Y la persona carnal Es la persona Que depende más De sus emociones Que de Dios Una persona carnal Depende más De sus sentimientos Que de la palabra De Dios La persona carnal Deja que su ojo Natural Determine Cómo se va a sentir Por dentro El hombre espiritual Es distinto La persona espiritual No deja que estos ojos Determinen Cómo él se va a sentir Adentro El hombre espiritual No mira hacia afuera Mira primero De la perspectiva De Dios Él no mira Como el hombre mira Él todo se lo pone Y todo lo ve Bajo la óptica Del Espíritu Santo Y por eso dice la Biblia Que el hombre carnal No disierne No ve No logra palpar O entender O discernir Las cosas del espíritu Pero una persona espiritual Lo capta Entiende rápido Sabe Sabe Y conoce Lo que Dios Está haciendo Usted tiene que pasar De ser un carnal A ser un espiritual Usted no puede andar Dependiendo De lo que siente No puede depender De lo que dice la gente Usted tiene que aprender A depender De lo que Dios Ha dicho de usted Pero hay otra Hay otro tipo De ceguera también La ceguera De la obstinación Esta es la número 6 La ceguera De la obstinación La gente terca La gente terca Por tener el corazón Endurecido Marcos capítulo 8 Verso 17 Jesús pregunta Y Jesús dice Aún tenéis endurecido Vuestro corazón Teniendo ojos No veis Le dice Usted se va a dar cuenta Que muchas personas Hay muchas personas Que la única razón De porque ellos No pueden ver Es porque tienen el corazón Endurecido ¿Qué es tener un corazón Endurecido? Un corazón terco ¿Conocen la gente Porfiada? No te vayas por ahí Te va a ir mal No a mí me va a ir bien Se mete en un problema No te vayas por acá Es que yo siento de Dios Que tengo que ir por allá Se mete en otra situación Tercos Obstinados La Biblia les llama Duro de servicio Porque cuando usted Llevaba al buey Al campo Para arar el campo Al buey Se le ponía el yugo Pero había bueyes Duros de servicio Usted los trataba De llevar a la derecha Se te iban a la izquierda Lo llevaba Lo querías llevar A la izquierda Ellos tiraban A la derecha Porfiados Duros No, levante la mano Pero hay alguien aquí Que puede decir Hay momentos en la vida Donde cometí errores Por haber sido porfiado Duro Terco Y obstinado Pero la idea Es que usted vaya cambiando La idea es que ya no sea así La idea es que usted Vaya siendo transformado Por el Espíritu Santo Que cuando el Señor Te quiera llevar a la izquierda Amén Cuando usted quiera llevar A la derecha No lo entiendo Pero amén Tiene que llegar el día Donde Dios te pueda llevar A donde Él quiera Como Él quiera Cuando Él quiera Hacer lo que Él quiera Como la oración Que hacía esta famosa Mujer de Dios Dice la historia Que Katherine Kulman oraba Y decía Señor Menos de mí Más de ti Nada de mí Y todo de ti Tiene que llegar el día Donde usted crezca Donde haya menos de nosotros Menos de nuestra voluntad Y que tengamos la meta Que un día Dios diga Con este yo puedo hacer Todo lo que quiero Porque Él Se ha rendido Totalmente a mi voluntad Donde está la gente Que no solamente Ha recibido al Señor No solamente usted Recibió a Jesús La idea es rendirse Cada vez más a Jesús Le dije que la idea Es rendirse Cada vez más a Él Pero hay una séptima ceguera La ceguera de la religiosidad La gente que muchas veces Creen en Dios Pero viven religiosamente Esa gente que tiene Un estilo de vida Aquí adentro Porque es domingo Pero después se va hablando Grossería Después en el tren En el bus O en la casa El religioso Se acuerda de Dios Un día a la semana El religioso Es aquel que vive Y hace lo que quiere El día viernes Y el día sábado Y el domingo Viene a pedir perdón Por los pecados Para borrar su cuenta Y comenzar Una nueva semana De pecado Y de cosas impías Los religiosos Tienen Biblia Los religiosos Van a la iglesia Los religiosos Tienen a Dios En su boca Pero no viven Para Dios Y el religioso Lo que lo hace Y lo que lo distingue Y eso es lo que usted Se va a dar cuenta aquí Que el religioso No solamente Él no ve Él también Se lleva A la gente Que no ve Por eso dice Mateo 15 14 Hablando de los fariseos Que son el Archie Ejemplo De lo que es Religiosidad Dice Mateo Capítulo 15 Verso 14 Dice que ellos Son ciegos Guías de ciegos El día que usted Siga un religioso Tenga cuidado Porque se va a caer En el mismo hoyo Que él está cayendo La religiosidad Es una ceguera Ellos Ellos creen Que porque vienen A la iglesia Ven Un religioso Si realmente viera No podría vivir Religiosamente Un religioso Que se le abre Los ojos Entiende Que ha vivido Una vida de engaño Una vida falsa Una vida De doble ánimo Y cuando al religioso Se le abre Los ojos Él deja de jugar Al evangelio Para vivir Para Cristo Usted si es religioso Tiene que abandonar Esa vida Usted tiene que arrancar Esa ceguera Y usted tiene que gritar En el día de hoy Levante sus manos Y grite conmigo Hoy se abren mis ojos Vamos grítelo más fuerte Hoy se abren mis ojos No yo no te escucho Grite fuerte conmigo Hoy se abren mis ojos Para ver todo lo que no estoy viendo Todos los velos caen La ceguera es arrancada de mi vida Y recibo visión para ver Donde está la gente Donde está la gente que hoy Recibe visión del Espíritu Vamos diga conmigo Recibo visión Vamos grite fuerte Yo recibo visión Y cosas que ojo no vio Vamos grite cosas que ojo no vio Ni oído o yo Ni han subido al corazón del hombre Son las cosas que Dios Son las cosas que Dios ha preparado Para los que amamos al Señor Vamos aplauda al Rey Todopoderoso Bendito sea Dios Pero hay una octava ceguera Es la ceguera del entendimiento El apóstol Pablo En Efesios capítulo 1 Verso 18 Él hace una oración Por la iglesia de Éfeso Y por los creyentes de Éfeso Y en Efesios capítulo 1 Verso 18 Él dice en los versículos Previamente Dice que Él dobla sus rodillas Orando por los creyentes Para que el Señor Les dé espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento de Él Alumbrando Los ojos Del entendimiento ¿Está listo para la bomba Que le voy a soltar en este momento? Le pregunté ¿Está listo para la bomba Que le voy a soltar en este momento? Toca al que está a su lado Dígale Esto que viene ahora No te lo puedes perder Vamos dígale fuerte Esto que viene ahora No te lo puedes perder Esto lo tienes que atrapar Esto lo tienes que recibir Ahora escuche lo que le voy a dar Esto es importante Porque cuando la Biblia dice Que Pablo ora Alumbrando los ojos Del entendimiento Usted se tiene que preguntar ¿Por qué el apóstol No ora que se abran los oídos? ¿Por qué no dice Y que Dios abra los oídos De la iglesia Para que oigan La voz de Dios? La gran pregunta Es por qué un apóstol No ora por los oídos Ora por los ojos Porque un cristiano Usted reconoce Que alcanzó madurez El día que Dios Le tiene que hablar menos Porque él ahora ve más A la única persona Que hay que vivirle hablando Todo el rato Es el que no ve Pero el que ve No hay que gastar saliva Hablándole Hay algunos de ustedes Escuche, escuche, escuche Hay algunos de ustedes Que yo he escuchado esto Si yo lo fui a perdonar Yo lo fui a perdonar Porque Dios me habló Perdónalo Yo di una ofrenda Porque Dios me habló Da esta ofrenda Yo no la quería dar Pero Dios me habló Yo fui a hablarle A esta persona de Jesús Porque yo escuché Que me dijo Anda y predícale Está bien Está bien Está ok No está mal Pero tiene que llegar El día Donde Dios ya no diga No te tenga que decir Anda y perdona Cuando usted tiene Los ojos alumbrados Antes que Dios te hable Usted entiende Que tiene que perdonar Tiene que llegar Tiene que llegar el día Que Dios no tiene Que perder tiempo contigo Hablándote que des una ofrenda Tienes que tener los ojos Tan alumbrados Que diga Yo tengo que dar más Yo tengo que ir Una milla más Tiene que llegar el día Donde Dios ya no pierde saliva Donde Dios ya no pierde saliva Hablándote que vayas a evangelizar Tiene que tener los ojos Tan alumbrados Que usted se dé cuenta Sin que nadie te diga Sin que nadie te hable Lo que tienes que hacer Y sin que Dios te diga nada Tener una visión tan despierta Que Dios un día Que Dios un día diga de ti Este hijo es diferente Al resto Yo les tengo que vivir hablando Pero a ti A este hijo No le alcanzo a hablar Porque antes que yo le diga Él ya lo ve Él ya lo entiende Él ya lo capta Porque cuando usted Tiene los ojos alumbrados No hay que repetirte No hay que pelear contigo Le dije que cuando usted Tiene los ojos alumbrados Ya no hay que pelear más contigo Usted lo ve Usted lo comprende Usted lo entiende Grita conmigo Señor Abre mis ojos Vamos grita fuerte conmigo Señor Abre mis ojos Vamos grita fuerte conmigo Señor Abre mis ojos Yo quiero ver Señor abre mis ojos Yo quiero ver No te escucho Usted grite Señor abre mis ojos Yo necesito ver Aleluya Le dije Aleluya Por eso tiene que llegar el día Donde ya no hay que estar peleando contigo Usted se imagina llegar un día a la casa Está tu hijo de 16 años Usted se fue a trabajar Él estaba sentado en el sillón Con los pies arriba Y usted llega a la casa Él está en el mismo sillón Con los pies arriba Y no fuiste a la escuela 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 Ah tenía que ir a la escuela Jaja Skulle ir a la escuela Sí pues Es día lunes Tienes que ir a la escuela Como tú no me dijiste nada Yo no fui Jaja Pero tú no me dijiste nada Yo no fui ¿Qué opinaría de un hijo así? Porque si usted le tiene que vivir Hablando a alguien Y repitiendo las cosas Hay un problema Hay gente que dice Dios no me habló Dios me habló Y está bien el Dios me habló Dios no me habló Pero usted tiene que llegar a ser Como Abraham En el capítulo 22 de Génesis Dios le dice a Abraham Toma tu hijo Tu único El que amas Y me lo vas a dar Como ofrenda en el monte Que yo te diré Mira lo que le dice Dios Léalo después Léalo después Génesis 22 En el monte que yo te diré Dios fue claro En el monte que yo te diré Abraham agarró a Isaac Preparó los asnos Juntó las cosas Partió Y dice Antes que Dios le hablara Del lugar Dice la Biblia esto Y Abraham Dio el lugar de lejos Tiene que llegar el día Que usted tiene tanta visión Que antes que Dios te hable Usted ya vea por fe Vamos aplauda al Rey de Gloria Usted Usted tiene que ver Abraham tenía tanta visión Que Jesús dijo Abraham vio mi día Y se gozó Los religiosos quedaron Quedaron mal Como que Abraham vio tu día Porque cuando usted tiene fe La fe te abre tanto los ojos Que usted puede ver lo que Dios quiere que usted haga aquí y ahora Pero la fe también te abre tanto los ojos Que se te abre una ventana para el futuro Que usted puede ver por la fe Lo que Dios va a hacer con tus hijos Lo que Dios va a hacer con tus nietos Lo que Dios va a hacer con tu tercera y cuarta generación La gente que tiene visión Tienen visión del futuro La gente que tiene visión No dejan que lo presente los atormente La gente que tiene visión La gente que tiene visión Saben que los problemas de ahora Son temporales y son momentáneos Por eso dice la palabra Que esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Una cada vez más excelente Y mayor peso de gloria Yo quiero que usted grite lo más fuerte que pueda Yo quiero ver Quiero que grite más fuerte Yo estoy viendo Cosas que ojo no vio Yo las estoy viendo Vamos grite fuerte Cosas que ojo no vio Yo las voy a ver Yo no voy a morir Sin ver La promesa En mi familia La promesa En mis hijos La promesa En mis generaciones Yo no me voy de esta tierra Sin ver la promesa Las profecías Y las palabras Cumplidas Porque Dios no es hombre Para que mienta Mi hijo de hombre Para que se arrepienta Si Dios lo dijo Si Dios lo habló Si Dios lo profetizó Si Dios lo profetizó Si Dios lo juramentó ¿Quién soy yo para dudar? Grite yo lo veo Grite yo lo estoy viendo Yo veo mi milagro No te escucho Yo veo mi milagro Yo veo mi victoria Lo que falta de este año Lo que falta en los próximos meses Yo me atrevo a creer Porque creer es ver Hoy yo veo Yo veo mi milagro Yo veo mi cambio Yo veo la transformación Yo no le creo al diablo Yo le creo a Dios Si Dios lo dijo Hecho está Si Dios lo dijo Hecho está Si Dios lo dijo Lo tengo aquí Y lo tengo Oh aleluya Usted tiene que creerle Le dije que usted tiene que creerle a Dios Le dije que usted tiene que creerle a Dios Este año se van a soltar milagros Tu familia la vas a ver convertida Tus hijos los vas a ver salvos El cojo saltará El ciego verá No importando lo perdido que se vea tu situación Usted va a ver la gloria del Señor Porque el Señor dijo Que este año Es el año de la manifestación de su gloria Usted va a ver la gloria No te he dicho Marta 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 ¿Acaso no te dije Que si tú crees Vas a ver Vas a ver Vas a ver Tus ojos Van a ver Aunque el muerto lleve cuatro días Aunque tu problema esté podrido Aunque no haya solución Marta ¿Acaso no te dije Que si tú crees Que si tú crees Que si tú crees Grite Verás La gloria De Dios Marta Marta cree Porque si tú crees Vas a ver Vas a ver No vas a tener un milagro de segunda mano Dios te va a ser testigo ocular Y vas a decir Este año Cuando te ataquen tu milagro Cuando te ataquen por lo que Dios va a hacer contigo Cuando te ataquen por causa de ser cristiano Cuando te ataquen por creer en la Biblia Usted va a decir Si ese Dios aquí o allá no lo sé Pero una cosa sé Yo era ciego Yo era ciego Y ahora veo Una cosa yo sé Mi matrimonio estaba destruido Pero Dios lo restauró Una cosa yo sé Mis hijos estaban perdidos Y ahora sirven al Señor Una cosa yo sé Que no tenía nada en la mesa No tenía dinero Pero ahora soy un empresario exitoso Para la gloria de Dios Una cosa yo sé Le tenía miedo a todo Y ahora soy un atrevido en la fe Que no le tiene miedo a nada Te dije Te dije que vas a ver La gloria de Dios Te dije que la vas a ver Te dije que si lo crees Lo puedes ver ¿Acaso no te he dicho? Dice el Señor Si puedes creer Lo puedes ver Y si lo puedes ver Lo puedes tener Grite yo creo Yo veo Y yo tengo Grite lo creo Lo veo Lo tengo Creer Es ver Ver Es tener Lo tengo Lo tengo Cuando el diablo te diga Que tu milagro no viene Le vas a decir Llegaste tarde Porque yo Ya Lo tengo Cuando te diga el diablo Que nunca va a llegar tu día Le vas a decir Llegaste tarde Porque en Cristo Yo no voy a tener algo En Cristo Ya fuimos bendecidos Con toda bendición Cuando el enemigo te diga Que Dios no te va a bendecir Dígale 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 Llegaste tarde Ya fui bendecido Y no solo con lo que necesito Tengo más Tengo más de lo que yo necesito Tengo más de lo que yo necesito Oh Padre danos visión Señor danos visión Señor danos visión Queremos ver Queremos ver Abre mis ojos Abre mis ojos Abre mis ojos Yo quiero ver Por eso el siervo de Eliseo De repente sale De repente sale de la casa Y de repente Ve las colinas Y los montes Y se ve rodeados De enemigos Y le dice al profeta Estamos rodeados De enemigos Y le dice el profeta Tranquilo Yo voy a orar por ti Y dice que Eliseo Oró por el siervo Y al instante Se le abrieron los ojos Y se dio cuenta Con los ojos abiertos Que aunque los enemigos Eran muchos Los ángeles Que Dios había enviado Eran más Por eso hay días Que cuando tú te pones A llorar por los problemas A Dios no le gusta Porque cuando usted llora Por un problema Revela que es ciego Cuando usted duda de Dios Revela que es ciego Porque una persona Que tiene el ojo abierto Se da cuenta El enemigo Puede ser fuerte Puede ser grande Pueden ser muchos Pero si Dios Es por mí ¿Quién podrá contra mí? Y por eso hoy yo oro Si usted lo quiere recibir Recíbalo Hoy yo oro Que esta semana Se te abran los ojos Que todo lo que no ha visto Lo comience a ver Dios no te va a tener Que hablar cosas Porque usted las va a ver De antemano Hay cosas Que Dios no te va a tener Que decir Porque usted lo va a ver Grite fuerte conmigo Yo lo veo Grite fuerte Yo lo veo Y yo lo creo Aplauda al Rey de Gloria Bueno ¿Qué vamos a hacer Sara? Quedamos en la introducción Esta era la introducción Pero bueno Daremos algún día Toda la palabra Yo quiero que levante Sus manos Póngase de pie Yo termino acá Y quiero orar por ti Y bendecir tu vida Quiero pedirle a Dios Que toda ceguera Que todo lo que no logras captar Entender, comprender, discernir Se te abran los ojos Para verlo Que el Señor tenga misericordia De nosotros Para que podamos ver Como Él ve Yo no sé si a usted le interesa hoy Que Dios le dé visión Y que usted pueda ver Como Él ve A cuanto les interesa hoy Señor Déjame ver Me doy cuenta Que soy un ciego espiritual En tantas cosas Me doy cuenta Que soy necio En tomar decisiones Soy terco Obstinado Soy duro Y todo eso es ceguera Señor Yo quiero ver Quiero ver como tú ves Quiero entender Como tú entiendes Que así como un auto Tiene dos focos Que alumbran adelante Estos dos ojos Hoy alumbren Para ver claramente El camino Que cuando tú no me digas nada Yo diga No es necesario Que me lo diga Porque veo claramente Y veo de lejos Que si tú no nos hablaras nada Tuviéramos tanta visión Que todos lo podamos ver Padre Padre yo oro Por tu iglesia hoy Que los ojos se abran Que en estos próximos días Tú tengas una experiencia Con Dios Que así como a Pablo Cuando tuvo el encuentro con Jesús Cayeron escamas de sus ojos Mugres Argumentos Cegueras Mentiras Escusas Padre que eso caiga hoy Y grita fuerte Hoy yo soy libre De toda ceguera De toda obstinación De toda necedad De toda terquedad Hoy se me abren los ojos Renuncio a ser un ciego en la vida Renuncio a mirar con los ojos De la carne Quiero ver con los ojos Del Espíritu Que cuando en todos digan Que el enemigo es grande Mis ojos digan Dios es más grande Que cuando mis sentimientos digan Los problemas son muchos En el Espíritu yo pueda ver Que más son los que están con nosotros Que los que están contra nosotros Oh se abren mis ojos Grítalo Se abren mis ojos Hoy se abren mis ojos Oh Padre hoy Nuestros ojos se abren Para ver Hoy yo veo Yo veo Y yo veo Yo veo Yo veo milagros Yo veo tu gloria Yo veo sanidades Yo veo liberaciones Yo veo una gloria superior Yo te veo libre Bendecido Sano Prosperado En victoria Caminando en santidad Yo te veo Yo te veo No perdiendo Yo te veo Ganando Yo te veo No pobre Yo te veo Bendecido Yo te veo Yo te veo No abajo Yo te veo Arriba Yo te veo No perdiendo Yo te veo Ganando Yo te veo No retrocediendo Yo te veo Avanzando Yo te veo En victoria Yo te veo Yo te veo Bendecido Yo te veo Prosperado Yo te veo Triunfando Yo te veo Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Oh aplauda Al Rey de Gloria Dios te está viendo Bendecido Oh Aplauda Al Rey de Gloria Y mientras aplaude Profetiza Yo me veo Bendecido Vamos Habla Abre tu boca Yo me veo Prosperado Yo me veo Sano Yo me veo Libre Restaurado Triunfando Vamos Grítalo Yo me veo No sé Lo que el diablo Te ha dicho Pero usted Va a ir En contra Y va a hablar Yo me veo Bendecido En victoria Prosperado Avanzando Avanzando Arriba Grite Aleluya Bendiciones Te saluda acá Tu servidor Rodolfo Rojas De Estocolmo Suecia Esperamos Esperamos Que todos Estos videos Aquí en YouTube Predicaciones Disipulados Y podcast Estén bendiciendo Edificando Y ante todo Transformando Tu vida Damos gracias A Dios Por toda la gente Que nos escribe Y que nos pregunta ¿Cómo pueden ser Parte de este Ministerio Para colaborar Y ayudar Para que estos Materiales Y recursos Puedan llegar Cada vez A más personas Queremos hoy Unirte a ti Que lo deseas Hacer parte De nuestro Ministerio Colaborando Y ayudándonos Para que todas Las semanas Y todos los meses Podamos estar poniendo Estos recursos Y estos videos De capacitación En tus manos ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien De la siguiente manera Para todos ustedes Que viven aquí En Suecia Va a aparecer El QR De Swish Ustedes pueden Escanear Este Código QR Que les va a llevar A la cuenta De IMC Y si usted vive Aquí en Suecia Usted puede ofrendar Directamente Por aquí Ahora también Va a aparecer El código QR De nuestra aplicación Cash App Para todos ustedes Que viven En los Estados Unidos Y se quieren unir Para poder Ofrendar En nuestro ministerio Usted puede escanear Aquí El código De Cash App Y ser parte Y ayudarnos Con su dádiva Para que sigamos Dando estos videos Al mundo entero Y también Para todos ustedes Que son De otras partes Del mundo Y que tienen acceso A Paypal Bueno Va a aparecer aquí También El código QR De Paypal Para que usted Lo pueda escanear Y usted pueda Ofrendar online Directamente A nuestro ministerio Esto obviamente No es una obligación Esto es para todos ustedes Que dicen Valoramos el esfuerzo Valoramos el trabajo Y queremos ser parte Del ministerio De Rodolfo Rojas Para apoyar Y bendecir su vida Y también su ministerio Para que todos estos videos Puedan llegar Cada vez A más personas De acá De Estocolmo De Suecia Yo le agradezco A todos ustedes De todas partes Del mundo Que yo sé Que tienen un corazón Dadivoso Y generoso Gracias por Bendecirnos Con su dádiva Y que mi Dios Todopoderoso Te multiplique Cien veces más Muchas gracias Bendiciones Dead Y A A A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.